Muchas gracias, señor presidente. Señor Mañueco, ¿se siente usted vinculado por los acuerdos que firmaron los gobiernos de la Junta de Castilla y León anteriores? Muchas gracias. Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta, el señor Fernández Mañueco. Señoría, el Gobierno de Castilla y León se considera siempre fiel cumplidor de la palabra dada. Cumplidor con los anteriores acuerdos de gobiernos que nos han precedido, cumplidor con los acuerdos de esta legislatura, empezando por el acuerdo de gobierno, y cumplidor también con los acuerdos que alcancemos en adelante. Por cierto, le vuelvo a tender la mano con la propuesta que realicé en el último pleno. Siéntese con la consejera de Sanidad para llegar a un acuerdo con el Pacto de Sanidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Tudanca Fernández. A ver, se lo voy a explicar hoy porque llevo varios plenos queriéndolo hacer. Esto es una sesión de control al Gobierno, no la suya a mí. A ver si entiende cómo funciona esta democracia y cómo funcionan las normas parlamentarias. Ya está bien. Segundo, pensé que esto era una pregunta retórica, de esas que ya tienen respuesta, y pensé que era no, porque lo ha dicho públicamente y además lo ha demostrado con hechos. Hace 15 días, cuando le pregunté aquí si iba a cumplir el acuerdo sobre las 35 horas, usted, para salir del paso, se puso muy solemne y dijo me voy a implicar personalmente y voy a convocar esta misma semana a los representantes de los sindicatos. Como un hombre de acción, sí señor, mañueco, cogiendo las riendas. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Que hemos tenido la primera huelga de funcionarios, de empleados públicos de la historia de Castilla y León. Ese es el resultado de que usted coja las riendas. Eso sí, cuando se complicó la cosa, se escondió, como siempre, detrás de todos sus consejeros que le sirven de escudos humanos. Pero por el camino, usted ha perdido la credibilidad. Su credibilidad ha saltado por los aires. Y no es que lo diga yo. Estas cosas, estas, las que le voy a decir ahora, las han dicho los representantes de los empleados públicos de Castilla y León. Les han llamado indecentes, prepotentes, mentirosos, irresponsables. Han dicho que han cabreado a los 85.000 empleados públicos de la comunidad. Han dicho que el Gobierno no tiene credibilidad. Y han dicho que han actuado con mala fe. Ellos, no yo. Eso sí, incluso la pasada semana en la rueda de prensa, entre el portavoz del PP y el portavoz de Ciudadanos, se echaron la culpa. El uno al otro de electoralismo, de incumplir los acuerdos. Eso sí, probablemente tenía que ver con la cercanía de las elecciones. Eso, por el camino, usted, señor Mañueco, ha puesto en riesgo una de las cosas más importantes que tenemos en esta comunidad autónoma, que es el diálogo social, que hemos construido entre todos. No solo por incumplir los acuerdos que se firman con los agentes sociales, sino porque cuando todo fallaba, cuando todo iba mal, su Gobierno atacó a los sindicatos. Y dijeron primero que tenían que dejar de hacer política, que siempre me ha resultado muy curioso esto de los representantes públicos, de los políticos, utilizando hacer política como un reproche, casi como un insulto. Esto es lo que les han dicho a los sindicalistas. Y luego les han dicho incluso que hacen huelga y no renuncian al sueldo. Esto es lo que han hecho una vez más, lo de siempre. A ustedes solo les gustan los sindicatos, solo les gusta el diálogo con los agentes sociales, cuando les dan la razón. Ahora, de todos los argumentos, el más surrealista, el más revolucionario, es yo no cumplo esto porque no lo firme. No sabía yo de su vena anarquista, pero es que ya lo han hecho más veces. El acuerdo en origen de la ordenación del territorio contempla la reapertura de las urgencias médicas rurales. Y ustedes han cerrado definitivamente las de Barruelo. Pero no solo eso, es que ustedes, cada vez que firman un acuerdo, no lo cumplen, no tienen palabra. Ya lo han dicho todos en esta comunidad autónoma y con alguien que no tiene palabra no se puede negociarlo. Dijo el señor de Santiago Juárez, el vicepresidente también del PP, igual tampoco se acuerda de él. Y usted dijo que lo conocía, que usted saltaba al tanto, que lo autorizó. Esto es muy peligroso porque usted está poniendo en tela de juicio las instituciones, que no dependen de quién las gobierne, están muy por encima de usted y, por supuesto, de mí, de todos los que nos sentamos aquí. Cumpla, señor Mañueco. Va a tener la oportunidad de votarlo otra vez en estas Cortes, su propio acuerdo. Ponga en marcha de forma inmediata las 35 horas. Ponga en marcha la carrera profesional de los empleados públicos. Y sí, si hace falta, contrate más profesionales, más médicos, más maestros, más profesionales, para que nuestros servicios públicos sean mejores. Cambie de rumbo, señor Mañueco. En la Junta sigue, sigue instalada la falta de palabra, la corrupción y la despoblación. Han permitido que todo siga igual. Cambie de rumbo. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta, el señor Fernández Mañueco. Gracias, señor presidente. Señoría, a pesar de ese indignado postureo que nos ofrece siempre, la Junta de Castilla y León está cumpliendo sus compromisos, los compromisos asumidos. En primer lugar, con los servidores públicos. Le dije ya hace unas semanas que las 35 horas era una realidad, que estábamos de acuerdo tanto los representantes sindicales como la Junta de Castilla y León. Además, habíamos llegado al acuerdo con los representantes sindicales como materializar ese acuerdo sin que afectara a los servicios públicos en las propias mesas sectoriales. En lo que no estábamos de acuerdo, y si bien que hicimos una oferta generosa, fue en cuándo tenía que empezar a aplicarse las 35 horas. Fíjese, al inicio de esas negociaciones empezó el gobierno de la Junta de Castilla y León en el 31 de diciembre del año que viene. Y los representantes sindicales empezaban en el 1 de enero del año que viene. Y acabamos las negociaciones ofreciendo la posibilidad de aplicar las 35 horas a partir del mes de abril del año que viene. Y los representantes sindicales seguían instalados en el 1 de enero del año que viene. Bien, nuestras negociaciones, el objetivo fundamental, tan importante como recuperar los derechos sindicales, era desde luego que los servicios a los ciudadanos no se vieran afectados y que dentro de nuestras posibilidades hemos hecho ese esfuerzo de negociación y de generosidad. Seguimos en la línea de la negociación. De hecho, esta próxima semana hay mesa general de negociación para hablar de otros aspectos, no de las 35 horas, pero de otros aspectos también importantes como es la resolución del concurso abierto y permanente para los funcionarios. ¿Y cómo está tan preocupado usted por el diálogo social? Que es verdad que es una seña de identidad de esta comunidad autónoma y que es garantía de la paz social. Pero, ¿por qué lo ve peligrar usted, señor Tudanca? ¿Esos son hechos que no ve nadie o simplemente es un deseo que usted tiene y algo que usted quiere provocar? No se preocupe. El diálogo social sigue más fuerte que nunca. Mire, una de las primeras reuniones que yo tuve como presidente fue con el Consejo del Diálogo Social. Además, desde la coordinación de la Consejería de Empleo e Industria, seguimos avanzando en aspectos importantes como la industria 4.0, la responsabilidad social empresarial o a de rural. También le puedo decir, seguimos trabajando para apoyar a las empresas, para seguir apostando por el reequilibrio territorial. Pero hablando de la palabra dada, ¿cuál es su palabra? ¿Dónde está su palabra cuando hablamos de financiación autonómica? ¿Va a apoyar a la Junta de Castilla y León para reclamar al Gobierno de España los 142 millones de euros que son fundamentales para mejorar los servicios públicos? ¿Dónde está su palabra para apostar por un modelo de ordenación del territorio en nuestra comunidad autónoma? ¿Dónde está su palabra para mejorar la sanidad en nuestra comunidad autónoma? ¿Dónde está su palabra para mejorar los compromisos que el Gobierno del Radical Sánchez tenía con Castilla y León? Sí, señores, su expreso apoyo para defender la minería, para defender las térmicas, para defender las infraestructuras, para defender la transformación digital de esta tierra. Le invito una vez más a que se incorpore a esta legislatura como lo que es, la oposición. Hágalo usted todo lo dura que quiera, todo lo crítica que quiera, pero le pido que sea constructiva, le tiendo una vez la mano para que sigamos avanzando en tener una política agraria común importante para nuestro país y para nuestra comunidad autónoma. El desarrollo industrial y la financiación autonómica. No se pongan nerviosos. Ya sé que el señor Sánchez hoy dormirá mucho peor después del abrazo de Vergara con el señor Iglesias. Muchas gracias. Gracias.